La medalla de bronce La kazaja Olga Ripakova se adueñó del segundo lugar Estableciendo un registro de 14,89 en el siguiente intento El oro fue para la ucraniana Ola Saladúa con 14,94 en su primera salida Colombia que nunca antes había ganado una medalla en la historia de los mundiales Ya lleva dos en Daegu La primera, el bronce ganado por Luis Fernando López en los 20 kilómetros marcha Y este fin de semana se cumplirá la séptima fecha del torneo de la primera B En los diferentes estadios del país La lesión de Víctor Vargas obligó al técnico universitario Miguel Ángel Converti A realizar tres variantes nominales Salen además Michael Barrios y Víctor Pacheco Y entran Orlando Niebles, José Melino Tapia y John Méndez Así como hasta el grupo nadie quiere dar papaya Porque sabemos que el que entra, entra y hace las cosas bien La U es tercera en la tabla de posiciones con 13 puntos A dos del líder Pasto Su rival de turno Valledupar No ha tenido un buen arranque en este torneo Es decimoprimero con 7 unidades Entre tanto el Barranquilla con pocas novedades Recibirá en casa el Bucaramanga el sábado Mientras que la Unión, decimocuarto con 5 puntos Visitará el Río Negro Y Colombia finalizó con 9 medallas de oro En su segundo lugar En la primera fase del Mundial de Patidaje Que se cumple en Corea Las competencias de ruta comenzarán el sábado por la mañana Las noticias deportivas a continuación Para el próximo martes 6 de septiembre Se realizará la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico rojiblanco Y la nueva indumentaria deportiva del equipo Sobre el reemplazante de Jorge Luis Pinto El Cheche Hernández Se conoció que en las próximas horas Finiquitará su vinculación con la directiva Tiburona La Comisión Segunda del Consejo Distrital Aprobó en primer debate el proyecto que exonera De impuestos a la Federación Colombiana de Fútbol La Corporación busca que la Tricolor No solo juegue dos partidos en la ciudad Sino el total de las eliminatorias Rumbo a Brasil 2014 La plenaria se reunirá el próximo martes Para darle segundo debate a la iniciativa Sí señor Por hoy no es más en deportes Vamos inmediatamente con una pausa Y ya regresamos